Hola que tal amigos y amigas televidentes de su noticiero Telecaribe al Día. Les informa Kimberly León, les agradecemos por preferir nuestro espacio de noticias para informarse. A continuación les mostraremos nuestros titulares. Estos son los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Organizan comisiones para salvar la bahía de Bluefields. No habrá prórroga para el pago de sus matrículas para comerciantes. Un caso de leptospirosis y dos de conjuntivitis en Bluefields, según reporte del MinSA. Gustavo Castro, alcalde de Bluefields, se encuentra en la fase de acomodo para ir conociendo cómo funciona cada área en la alcaldía municipal. Ola de Frente Frío bajará en los próximos días, pero aún se mantiene la negación de zarpes. Funcionarios del gobierno regional nos darán sus puntos de vista si en el Caribe Sur somos altamente productivos. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.